Tenerife Valorados en 25 euros Compuestos por CD Digipack de Silent Veil Camiseta Chica o Chico Postal y Púa Tan solo tienes que pasarte por su Instagram, no hay límite de comentarios Siempre que menciones a distintos Amigos, más comentarios Igual a más posibilidades Hasta el 15 de Primo Tienes para participar Schoolmania presenta De Monjas y Cerdos La banda murciana atrasará El lanzamiento de su siguiente disco Al año 2022 Con el deseo ferviente de poder Defenderlo en directo Donde no solo se presentará el disco Sino una formación renovada Y un sonido más directo Y contundente Night Hair nos presenta en exclusiva Su nueva imagen Que se adapta a la temática Del nuevo trabajo que va a ser Gran salto de calidad Que va a conseguir la consolidación De la misma en todo el territorio Español Una de las formaciones Más representativas de España Morphium Lanzan uno de los discos De Araño De Fall Tras deleitarnos Con 5 adelantos Super potentes La formación Capitaneada por el carismático Tare Base Se desatan con la publicación Al completo del álbum En su canal de Youtube Producido por Cuen Mezclado por Marcos Baruso Y masterizado por Marco Dawski Puedes encontrar a Morphium En la portada Del último número De Metal Hat El nuevo álbum De la banda leonesa Nacido en 2017 El segundo disco de estudio Tras su ópera prima Inmortal Al igual que este Fue grabado y masterizado Por Alfredo Arol Arol Studios Hablamos de Corvus V Que lanzan un nuevo videolíric Del tema Shangri-La Incluido en su último trabajo Advenae Con la colaboración De Diego Texuel Adjes incluye en su primer trabajo Canciones para ti El tema A un arte Hortaleza Un homenaje a Porretas Y Robert Cuando se cumplen Diez años Desde que este nos dejara Por un maldito cáncer Sexto concurso Rock Bellavista 2021 La Asociación Cultural Y Musical Bellavista Sin Bel Organiza la sexta edición Del concurso Rock Bellavista Para el presente año 2021 Este año cuenta además Con la colaboración De Music Cup Producciones Sevilla Disonante Algo de Rock Lenguas de Fuego Asociación Cultural Musical Rock Machine Prensa y Artística Buitra Negro Y Sevilla Metal Este concurso Está dirigido a bandas Que elaboren temas propios Dentro del espectro Rock En todas sus vertientes Extendiendo la candidatura En todo el territorio español El premio Consistirá En material de sonido Por valor De 500 euros Se prevé Un concierto Con banda finalista Y los artistas Seleccionados Se la dan a conocer En los medios Colaboradores Con gran repercusión mediática Romeo estrena Local Session Una ventana A su local de ensayo Desde donde comparten El sonido de la banda En esta nueva etapa Junto a los nuevos componentes En este primer episodio La banda trae el tema Nada importa Single extraído Del segundo trabajo El sonido ha sido Recogido por la propia banda En su local Y el video corre a cargo De Rock Graphic Ya puedes reservar Tu copia De la reedición En vinilo Del clásico Álbum de Lujuria Y la yesca arderá Que se pondrá a la venta El próximo 14 de mayo Para celebrar Los 500 años De la rebelión comunera Esta edición especial Irá a seguida De una gira En la que interpretarán El disco íntegramente Contando con invitados Y más sorpresas La gira se titulará Cantos de esperanza En referencia Al papel que la música Debe jugar En estos momentos Tan complejos Puedes reservar Ya tu copia O adquirir Merchant exclusivo A través de Lawebdehabitus.com